Nicaragua Nicaragua, tierra mía, el solar donde nací Eres bella, maravilla, una flor de nancimí Tienes lagos y vulcanes, monumentos de mujer Son tus hombres valerosos, impetuosos al querer Tu bandera flotairosa, orgullosa de su ser Son tus campos verdes prados, donde mora el buen pastor Ahí viven, ahí cantan sus paladas con amor Nicaragua, tierra mía, la adición es tu amistad Son tus hijos pedestales en las letras y el honor Es tu gloria los caudales, te enseña mi color Música Mi Nicaragua, patria querida, en donde herida solo bondad Tus hijos todos damos la vida, defenderemos tu libertad Mi Nicaragua, patria querida, en donde herida solo bondad Tus hijos todos damos la vida, defenderemos tu libertad Costa Rica, Guatemala, en Honduras eres leal El Salvador y otros vecinos de la América Central Nicaragua, tus regalas, tu grandeza y corazón De hidalguillas, de moscalas, no peleamos sin razón Nicaragua, tierra mía, Dios bendiga mi nación Nicaragua, el Salvador y Dios, bendiga mi nación Nicaragua, gloria, nueve por su mamá Gracias por ver el video